que mejorar lo que es el sistema educativo. Y por otro lado, sacaron a las universidades de instituciones de investigación del Consejo del CONACY. Imagínense, las universidades la sacaron, pero ¿qué creen? Incorporaron precisamente a lo que es el ejército y en este caso a la marina. Digo, yo no sé en el tema educativo quién tenga más experiencias, si las universidades o lo que es el ejército o la marina. O yo no sé si en este caso los quieran adoctrinar en el ámbito militar. Por lo tanto, en el tema educativo, vamos mal, tenemos que mejorar y tenemos que hacer los cambios correspondientes. Hoy, si le apostamos a la educación, por supuesto que vamos a tener un mejor país en los próximos años. En el tema educativo, no es un gasto, es una inversión la que se tiene que hacer. Y por el otro lado también, nunca hay que ver la escuela pública y la particular como algo diferente o como que estemos peleados. No, al contrario, es un complemento porque la escuela privada pues ayuda precisamente a lo que es el gobierno cuando no hay la capacidad suficiente de lo que es el gobierno en la escuela pública de poder recibir a todos los alumnos. Y por eso están en este caso los colegios y las escuelas privadas en donde ellos sí reciben precisamente aquellos alumnos en donde no pueden ingresar a una escuela pública. Entonces, por lo tanto, yo lo veo como un trabajo en equipo, no como docentes diferentes, sino que al contrario, tenemos que trabajar de una forma muy pero muy coordinada. Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que le tenemos que apostar. ¿Y cuáles son las propuestas en sí? Bueno, pues ya me llevo esas inquietudes y que por supuesto las estaremos impulsando en el Senado de la República para que se puedan hacer realidad y que igual tengamos un acompañamiento. Y la otra, lo que a mí me ha gustado es de que cuando presento la iniciativa, por supuesto que también primero la presento ante los medios de comunicación, ustedes han sido testigos de eso, y también presento quién es el actor intelectual, por así decirlo, de esta iniciativa. Entonces, ténganlo por seguro que les vamos a estar invitando para que yo una vez presentamos en el Senado de la República a hacer ese reconocimiento, que en este caso son cada uno de ustedes. Y bueno, pues las propuestas tanto de Xochitl y por supuesto de un servidor que vamos a estar lealando, apoyando, es recuperar las escuelas de tiempo completo. Eso es algo que nos han pedido cada una de las colonias y sabemos que tenemos que ir encaminado precisamente hacia allá. ¿Por qué? Porque sabemos que por un lado va a ayudar a las madres jefas de familia a que tengan a sus niños más tiempo en la escuela y que ahí van a recibir, en este caso, alimentos calientes. Y por otro lado, van a recibir, en este caso, actividades físicas, culturales, deportivas, para lo que es el alumno y también igual los maestros, pues por supuesto que van a recibir un mejor ingreso. Por el otro lado, lo que es el equipamiento de las escuelas. Claro que sí, tenemos que un mejor equipamiento en las escuelas y por supuesto en las nuevas tecnologías y acceso a Internet. Al día de hoy, aquí el gobierno del estado se hace un gran esfuerzo para poder llegar y tener una cobertura al 100%. Ya lo comentó quien me antecedió en la palabra, que usted dice, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y claro que sí, nos agarró la pandemia como que, como luego se dice, fuera de base, pero hoy tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y precisamente es apostarle a las nuevas tecnologías. Hoy ya los jóvenes, los chavitos, los niños, le mueven muy bien a lo que es el Internet y por lo tanto tenemos que ir hacia ese camino. Ya no es como hace algunos 20, 30 años o más, en donde teníamos que ir a la biblioteca, por ejemplo, a la Torre Esbodet y empezar a hacer ahí nuestra tarea. Ya creo que ya ahorita las...